¿Qué harías para estar en el cantando? Para esperar de ti Si quieres nos vamos a tomar el helado que dejé bien guardado Alfano, la reina del encanto Alfano, la viva de verdad Buenas noches, buenas noches a todos Antes que nada quiero agradecer la presencia del periodista Marcel Dasset Que es el polino uruguayo Y es el que me dedicó una cumbia, un remix de cumbia Que dice no se metan con la Alfano Muy bien, bienvenido Muy bien Llegó el momento de perder o de ganar pero voy a luchar Por esa puerta, por esa puerta está el camino de mi soledad Mis pensamientos más escondidos y lo que siempre quise callar Por esa puerta, por esa puerta está el camino que voy a cruzar Pero a mí siempre me pide que me peguen más Porque no conocen otra igual Siempre quieren que me peguen más Y yo que estaba tranquila pero cuando empiezo a tomar tequila Me pongo loca, loca Es que la noche me provoca, boca Y me calientan si me tocan, tocan Y si querés nos vamos a pasar el rato Pero sin ropa, ropa A mí es más tarde que el tornado de los medios Como un twister se fue la inspiración Todo el glamour y el pudor que yo tenía Con mi hombría no sé dónde quedó Y ahora no sé lo que le pasa Yo la fino y me sigo volviendo grasa Ya no sé lo que le pasa Yo la fino y me sigo volviendo grasa Cucharita, cucharita, cucharita y cucharón Cucharita, cucharita, cucharita y cucharón Soy una nena tranquila Pero de noche me convierto en mala Sé que tengo muchos en la fila Y se me acercan por la espalda Me piden que me peguen más Porque no conocen otra igual Siempre quieren que me peguen más Y yo que estaba tranquila Pero cuando empiezo a tomar tequila Me pongo loca, loca Es que la noche me provoca, boca Y me calientan si me tocan, tocan Y si querés nos vamos a pasar el rato Pero sin ropa, ropa Es que la noche me provoca, boca Y me calientan si me tocan, tocan Yo me muevo y él se mueve Él se parece a Polino No, 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 no Pero que nunca me faltes tú, mi amor Para que sepan todos a quien tú perteneces Con sangre de mis venas te marcaré la frente Dime un poco más, te lo suplico Que tú me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más que no ha entendido Si yo solo te daba amor, ¿por qué te has ido? No tenemos suerte en el amor, no tenemos suerte Somos dos amigos y hoy en este destino nos unen por siempre Nació en un hospital, una noche fría de lima Llega a nadie, lo quería agarrar Él era tan fiel que daba pena Para que te respeten aún con la mirada Y sepan que tú eres mi propiedad privada Chau Lo queremos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!